¡Más crónicos, más crónicos, más crónicos! ¡Más 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 crónicos, más crónicos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arca la defensa! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Bien, defendido! ¡Está un buen buen campeón! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Presiona arriba! ¡Presiona arriba, Jaime! ¡Suscríbete! ¡Dánde ¡Ataque! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Frente el caso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay que asegurar que es un cambio de gran medida! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vamos Matías, te necesitamos, dale Matías. Vamos Matías, vamos Matías. Vamos Matías. Tomás. Nicolás, Nicolás. ¡Bien! ¡Unico! ¡Buenísimo! ¡No pasa, no pasa! ¡Bien! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡No viene! ¿Es aquí? ¡Lo voy a hacer un... ...un extraído con la agua! ¡Pero! Yo sé que no le hacen apre. 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 Entendía la mano. Yo sí. Él les ha pulle S1 Yo sé que no le ha pulleda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡POWER! 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 ¡POWER, NO TENTA! ¡DONO! ¡SACCALO! ¡POWER! ¡Esquira! 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 ¡POWER! ¡Aquí está el rato! ¡Vamos! ¡Vamos, Chut! ¡Vamos, Chut! ¡Vamos! ¡Vamos, Chut! ¡Vamos, Chut, Chut! vicachte con la Más, Feld mujeres ¡Van adelante! ¡No hay más DR1! ¡Más adelante! ¡No hay más DR1! ¡Nos hay más DR1! ¡Adelante! ¡Saltan adelante! ¡GMFRS Adelante, antes de sortir wyp Adelante! ¡Van antes de perder Mal Solskis! ¡Quins! ¡Van como perder Mal Solskis! ¡Van, 84浄! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niñito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha, Caco! ¡Derecha, derecha! ¡Más a la 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 derecha! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué pasмов! ¡No perdone esta�—! ¡Ey ya saquemos—! ¡Ya saquemos—! ¡Ya saquemos—! ¡Hay que seguir—! ¡Hay que seguir—! Es importantísima esta recepción. ¡Vamos, vellos! ¡Bien! 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 ¡Saque! ¡S 매ca! ¡S sale! ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡ pesos! ¡D egoíres! Hay quiere arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡D egoírense! ¡No hay quiere arriba! ¡No hay para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muerta más! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Quédate, Jaime! ¡Muerta más! ¡Muerta más! ¡La metieron ellos! ¡La metea! ¡La meten ellos! ¡La meten ellos! ¡Muerta más! ¡La meten ellos! ¡La meten ellos! ¡La meten ellos! ¡La meten ellos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Bomi! ¡Bomi! ¡Ahora ya! ¡Aca lo pepa! ¡Aca lo pepa! ¡Bomi! ¡Aca lo pepa! ¡Aca lo pepa! ¡Van, eh! ¡La pared! ¡La pared! ¡Qué следa! ¡Con esto! ¡Y aquí! ¡Aquí por la pared! ¡Vamos! ¡Ey, escraúr, andale, escraúr! ¡Dá, no te aquí! ¡Dá, dale, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dá, dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bulet! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ey, la mejor peluta! ¡Caemos y la pateamos! ¡Cuánto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ciérrate! ¡Mira! ¡No se ha quedado, pasita! ¡No, camión! ¡Al 20! ¡Aquí! ¡Tómala! ¡No, no hay ventaja! ¡Nada, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, médeo! ¡Bravo! 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 ¡B arose! ¡Bprowad! ¡Bين job! ¡B hasta el final! ¡Barr Scott! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!